Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este su programa de Bienestar. Les abrimos la casa de Bienestar para que el día de hoy estemos hablando acerca de un tema muy, muy interesante. El tema de hoy es el deporte y la discapacidad. A varios nos causa un poco de intriga, nos gustaría saber más y en este programa lo vamos a ver. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver los temas del día de hoy? Hoy todo lo relacionado al deporte y la discapacidad. Ventajas del deporte contra la depresión y ansiedad sólo con la psicóloga de Bienestar. Deportistas para olímpicos y miembro fantasma, aquí te decimos que es sólo con el DOC. ¿Sabe cuáles son las partes de su cuerpo que puede asegurar un deportista y cómo se realizan estos contratos? Toda la información con nuestra jurista y su sección Reaccionando a TikTok. Todo sobre alimentación en el deporte con el nutriólogo de Bienestar. Muy buen día, señora bonita. Quédese porque este programa va a estar insuperable. Le da la bienvenida a su programa de Bienestar, la conductora estelar Perla Rico. Y como siempre, les tenemos un súper buen invitado. El día de hoy nos va a estar acompañando Raúl Alejandro Cuevas, quien nos dirá toda la información que él sabe durante todo el programa. Vamos a conocerlo. Ex seleccionado nacional en la disciplina de paranatación y seleccionado nacional 10 años consecutivos. Medalla de plata en Juegos para Panamericanos 2007 Río de Janeiro Brasil. Sin duda un apasionado del deporte, ya que logró obtener el sexto lugar del mundo en 2006 en Dubrán Sudáfrica. Ganador del premio estatal y municipal del deporte, así como el premio al mérito ciudadano. Recibamos con un fuerte aplauso al auxiliar técnico de selección nacional y entrenador de paranatación, Raúl Alejandro Cuevas Molina. Bueno, bienvenido a este programa Raúl. La verdad es que es un gusto tenerte aquí para que nos platiques de lo que tú sabes. ¿Qué tal Perla? Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todo el auditorio. Bueno, como ya sabes, el día de hoy vamos a estar hablando de el deporte y la discapacidad. Pero primero me gustaría que me contaras un poquito más de ti. ¿Por qué te gustó el deporte? ¿Cuándo salió ese gusto? Mira, te cuento rápidamente un poquito de mí. Mi nombre completo es Raúl Alejandro Cuevas Molina. Provengo de una familia de 10 hermanos. Sí, todos ellos deportistas, al final de cuentas. Te comento que mi hermana la mayor tuvo síndrome de Down, o sea que la discapacidad de nuestra familia no era ajena, la conocíamos al final de cuentas. Y a los 18 años de mi vida, yo fui persona convencional como tú, caminé 18 años de mi vida. A los 18 años tuve mi primer parálisis relacionada a un diagnóstico que se llama esclerosis múltiple. Empecé a perder la fuerza de mis piernas, la fuerza de mis manos, hasta poder llegar a la silla de ruedas. Para mí fue algo muy impactante, debido a que yo soñaba fútbol, comía fútbol, dormía fútbol y soñaba ser con seleccionado nacional, llegar a un mundial y ser uno de los mejores futbolistas de nuestro país. Cuando me diagnostican la esclerosis múltiple, yo creí que mi vida deportiva se había acabado, que mi sueño no lo podía cumplir. Lógicamente caí a un estado de depresión, no te puedo decir que fue fácil. No, no, no. Toqué, ¿cómo se llama? Suelo. Y mi familia fue un pilar muy importante para que yo pudiera salir adelante. El deporte adaptado yo lo empiezo a conocer como una terapia ocupacional, como una terapia de rehabilitación. Y al final de cuentas, me doy cuenta que el deporte es una parte fundamental para poder integrar a las personas con discapacidad, sí al 100% integrarlas e incluirlas como debe de ser, ¿no? Bueno, ¿y cuándo fue el punto en el que te diste cuenta que había más puertas por abrir, que había más deportes, más campo para ti? Mira, caminando una vez por la calle, un amigo que en paz descanse, Juan Vera, que fue uno de los fundadores del grupo de las sillas voladoras, de un equipo de básquetbol sobre silla de ruedas, me invita y yo empiezo a conocer el deporte paralímpico dentro del básquetbol en la silla de ruedas, ¿no? Estando en un torneo nacional en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, te puedo decir que la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para mí es una ciudad muy importante, una ciudad mítica dentro de mi carrera deportiva. En el hotel donde estábamos había una alberca, me meto a nadar, me ven los dirigentes estatales y me hacen la invitación al, ¿cómo se llama?, al deporte de la paranatación, del cual yo acepté, y en mi primer evento estatal me meto a nadar aquí en las instalaciones del Tecnológico de Celaya y califico a Juegos Nacionales. Ya estando en los Juegos Nacionales me dicen, perfecto, ya estás calificado a Juegos Nacionales, aquí ahora lo más importante es que aprendas a nadar. No más para que te des una idea, yo no sabía nadar, en tres meses aprendo a nadar, en aquel entonces estaba con Héctor Román Lagunas, que fue mi entrenador y mi mentor durante mucho tiempo, me enseña a nadar y me llega a ser campeón nacional y a seguir con mi sueño, que a partir de ese momento que yo empecé a conocer lo que fue la natación paralímpica, vuelvo a empezar a soñar, vuelvo a empezar a creer que se podía, vuelvo a integrarme nuevamente a la sociedad, y empiezo a soñar con ser el mejor de mi municipio, el mejor de mi estado, el mejor de mi país y uno de los mejores del mundo. ¿Y cómo fue todo este proceso de entrenamiento? Fueron entrenamientos muy pesados, porque me dices que fue en tres meses y yo creo que eso es algo rápido, como para aprender a nadar de la nada. Mira, en tres meses, créemelo Perla, que yo nadaba nada más 12.5 de la alberca, en la Deportiva Miguel Alemán, todavía recuerdo, tres meses nadando 12.5 en la alberca, mucha técnica, respiración, control del aire, y a mí me desesperaba mucho eso, me desesperaba mucho eso, y 15 días antes de ir a los Juegos Nacionales, me volteo y le digo a mi entrenador, oye, pues tengo que nadar ya toda la alberca, ¿no crees? O sea, nadando en medias albercas no voy a llegar a hacer un buen papel, y cuando me dice, ok, nada 200 metros, me volteo y le digo, 200 metros, pues nada más nadaba 12.5, entonces me dice, ok, ¿quieres nadar o no quieres nadar? Entonces, esa fue la preparación. Cuando llego a los Juegos Nacionales, en el primer abierto mexicano en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, quedo campeón nacional, venciendo a nadadores como Juan Ignacio Reyes, Arnulfo Castorena, que allá eran ganadores de medalla de plata y de oro en Juegos Paralímpicos, me traigo un primer lugar y dos terceros lugares, y a partir de ese momento empiezo a soñar nuevamente a ser seleccionado nacional. Y a los seis meses de haber aprendido a nadar, es mi primera convocatoria a Juegos a Selección Nacional, y a los siete meses mi primer viaje a Estados Unidos como seleccionado nacional. Bueno, también, y durante todo este proceso también, ¿cómo fue el acompañamiento de tu familia cuando les dijiste, descubrí un nuevo deporte? El acompañamiento de mi familia es un papel muy importante, definitivamente. estoy convencido que la familia es un pilar, lo más fuerte que puedes saber, o te levanta o te hunde. Y en este caso, a mí en lo personal, me levantó al 100%, siempre han estado atrás de mí, adelante, a un lado, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, todo el tiempo. Yo creo que sin mi familia no hubiera podido lograr lo que he logrado hasta ahorita, ¿no? Y lo más importante, que ellos creyeron en mí, hicieron que yo creyera en mí para volver a tener ese sueño de ser uno de los mejores deportistas de México. Claro, y después de ya viajar, calificar para los nacionales y todo lo que te empezó a pasar, después, ¿qué siguió para ti? Mira, yo no me di cuenta dónde estaba parado, yo creo que hasta los cuatro años de mi carrera deportiva. O sea, fue tan rápido cómo fui ascendiendo y cómo fui yendo a los eventos y a eventos internacionales y con selección nacional y convocatorias de 30 días, de dos meses, o sea, convocatorias muy largas, créeme. Sí, y hasta después de cuatro años me cayó el 20 dónde estaba parado y quién era. Sí, porque al final de cuentas, te vuelvo a repetir, no fue fácil, fue muy, muy, muy difícil para mí, sobre todo, aceptar una condición de discapacidad que no era ajena, pero al final de cuentas vivirla como la estaba viviendo era totalmente diferente. Y ahí pude entender que el deporte adaptado es una cosa y el deporte paralímpico es otra cosa y que las dos ramas del deporte como tal son parte fundamental para la integración y la inclusión para la persona con discapacidad. Así como fue conmigo, ¿no? Y el estar teniendo los reconocimientos que me daba la gente, el premio estatal del deporte, el premio municipal del deporte, el premio al mérito ciudadano a nivel estatal y municipal, créeme que era para mí muy importante, ¿no? El ir a cenar, a comer, a los pinos, estar con los presidentes nacionales, con el presidente de la república, con el gobernador, con diputados, era lo que me llenaba y me llenaba día con día de ilusión, ¿no? Ver a mi familia, cómo les llenaba y cómo se ponían contentos, orgullosos, si después de un proceso tan difícil de haber visto la pérdida de mi salud, para mí era muy importante y era cada vez más motivante salir adelante, ¿no? No, créemelo, yo me hice una promesa y me hicieron creer definitivamente que si yo aprendía la natación paralímpica, el compromiso con eso era transmitir todo lo que había aprendido dentro de mi carrera deportiva. Y en estos momentos es lo que hago, transmitir todo ese conocimiento que adquirí. Créeme que el haber viajado a un mundial en Sudáfrica, el haber sido el mejor nadador, el segundo mejor nadador de América y cinco veces campeón nacional, yo creo que no lo cambio por nada, ¿no? Este, cumplió mi sueño y en estos momentos te puedo decir que con la vida, la vida y yo estamos en paz. Supongo que para ese momento ya eras deportista de tiempo completo. Claro, era deportista de tiempo completo, mis entrenamientos eran de cuatro horas, cuatro horas y media, con una distancia de seis kilómetros y medio, ocho kilómetros por sesión. ¿Por qué? Porque el proceso era arduo. Yo quería estar en unos Juegos Paralímpicos, no me alcanzó a llegar a Juegos Paralímpicos por determinadas circunstancias, pero estoy convencido que cuando las cosas son para ti, aunque te quites y cuando no son para ti, aunque te pongas. Sí, yo creo que esa frase la tengo bien marcada en mi vida, sí, y a pesar de no haber llegado a Juegos Paralímpicos, yo creo que estoy satisfecho dentro de mi carrera deportiva. ¿En qué momento decidiste parar y cambiar a ser entrenador? Llegó el momento de parar y hacer mi carrera deportiva, porque por ahí leí o escuché o me dijeron, no recuerdo, que había que retirarse cuando uno estaba arriba, no cuando venía en picada. No recuerdo bien. Y una de las pláticas por las cuales tuve que tomar esa decisión, donde empecé a entrar en la disyuntiva, fue cuando mi hija empezó a empezar a estudiar la preparatoria, y que su sueño de ella era ser médico, sí me decía, y ahora yo necesito saber si me vas a apoyar o no, papá, porque sí, pues me apoyas y todo, pero necesito saber con qué vamos a pagar las mensualidades, las colegiaturas, la comida, los materiales. Entonces, en ese momento dije, tienes razón. Yo conociendo el mundo, yendo y viniendo, y yo creo que ya es el momento de hacerme del otro lado. Y aquí estoy, gracias a esa plática que tuvimos, ahora estoy transmitiendo ese conocimiento. Si me preguntas, ¿tomé una decisión correcta? Claro que la tomé. La tomé en su momento. No me arrepiento, ya que en estos momentos mi hija es médico, sí, es cirujano, médico cirujano, está estudiando la especialidad en geriatría, entonces creo que tomé la decisión correcta en terminar mi carrera deportiva, y ahora estar del otro lado, de pantalón largo. ¿Y cómo fue que comenzaste con esto del entrenamiento? Las personas ya te conocían claramente, pero ahora te conocieron en algo diferente, ahora entrenabas, te empezaron a buscar mucho, ¿cómo fue? Mira, mi trayectoria cuando la hice yo en la deportiva Miguel Alemán, sí, ahí está el club delfines de la señora Rosa, de doña Rosa, me invitó a dar unas clases de natación, y ahí fue donde empecé a dar las clases de natación. Empecé con uno, con dos niños, y a partir de ese momento, del 2003 a la fecha, estoy dando clases, estoy transmitiendo ese conocimiento adquirido, y la gente me empezó a seguir, a seguir, a buscar a tal grado de que ahorita estoy echando en marcha una escuela de formación acuática, que es mía, que la estamos fundando por ahí, se llama Escuela de Formación Acuática Cuen, que estamos trabajando en la alberca Liliana Ibáñez, en la alberca estatal del municipio, y ahí estamos haciendo nuestros servicios, dando clases a la gente convencional, y a la gente con discapacidad, que es mi especialidad. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que, que no había sido el trabajo en balde, que trabajé para llegar a este momento, cuando estaba como deportista, después cuando estaba como dirigente, y ahora que estoy como entrenador, ahí están los resultados, de ese trabajo, hemos trabajado durante muchos años, te vuelvo a repetir, yo empecé en el 2003 a dar clases, sí, y ahorita en el 2022, estamos hablando que son 19 años de trayectoria, entonces yo creo que ha valido la pena, y me gusta mucho dar clases, me gusta mucho transmitir ese conocimiento, pero sobre todo, ser un formador de seres humanos, y de nadadores, es que es mi primera opción, ser formador de seres humanos. Bueno, y también me gustaría que me comentaras un poquito, ahorita estás diciendo, pues que es algo que te gusta mucho, que te sientes muy orgulloso, pero me gustaría saber, ¿qué es lo que más te llenó de ser deportista, y lo que más te llena de ser entrenador? Mira, lo que más me llenó de ser deportista en su momento, fue haber llegado a un mundial como lo soñé en su momento, como persona convencional, eso fue lo que más me llenó, no me llenó el ser medalla de plata en Juegos Panamericanos, no me llenó ser premio estatal del deporte, ni premio municipal del deporte, sino el llegar a un mundial, eso fue lo que, fue el clímax de mi carrera, ¿sí? Y como entrenador, lo que más me llena es ver que pasan y pasan nadadores, seres humanos, en mis manos, y que directamente o indirectamente he influenciado su vida, no tan solo en la natación, sino en su vida personal y en su vida de formación. Y pues ya nos comentaste que tu familia siempre te apoyó mucho, pero ahorita también pues ya se suma tu hija, y todo tu núcleo familiar pues creció, ¿tú crees que también están orgullosos de ti? Claro, sí, 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 y este, yo sé que están orgullosos, haya pasado lo que haya pasado, siempre van a estar orgullosos de mí, tanto es así que todavía se me quebra la, la voz, a pesar de tanto tiempo, sí, estoy convencido que están orgullosos de mí, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, mis cuñados, mis sobrinos, mi hija, mi esposa, a pesar de que mi esposa no vivió ese proceso, ¿no? como deportista, pero ahorita, ella comparte ese orgullo, ¿no? Así ellos están orgullosos de mí, yo estoy más orgullosos de mi familia, ¿por qué? porque nunca me dejaron caer, siempre me tuvieron en sus brazos para seguir adelante, Perla. Y también, hablando poquito de tu propia opinión, me gustaría saber cuál fue tu momento favorito de cuando fuiste deportista. mi momento favorito sin duda alguna fue volver a ver a mi familia sonreír por algo que me estaba pasando, ya no verlo sufrir por lo que me estaba pasando en su momento, ¿no? Ese fue mi gran momento, lo recuerdo muy bien cuando regreso de Brasil, de Río de Janeiro, de Juegos Panamericanos con la medalla de plata y ver el recibimiento que me hicieron y sobre todo, ¿no? la felicidad de verlas en su cara, ese fue mi gran momento, no lo cambio por nada cuando viajé del autobús y me estaban todos esperando y que me recibieron como un verdadero campeón a pesar de haber traído la medalla de plata. Muy bien, la verdad es que este programa está muy bueno y pues, ¿qué te parece si ahorita seguimos platicando después de que vayamos a una pequeña pausa? Adelante. Bueno y regresamos a este subprograma de Bienestar, recuerden que el día de hoy estamos hablando del deporte y la discapacidad y pues ya que estamos en el tema, me gustaría preguntarte, tú que sabes mucho del tema, ¿cuál es la diferencia entre el deporte adaptado y el deporte paralímpico? Mira, el deporte paralímpico y el deporte adaptado, su característica es muy similar, pero al final de cuentas son diferentes objetivos, ¿no? El deporte adaptado es integral, incluyente al 100% y el deporte paralímpico no es incluyente, es integral pero no incluyente, ¿por qué no es integral e incluyente? Por decir, el deporte adaptado lo puede practicar la persona con discapacidad, tercera edad o la persona que sufre una lesión temporal. Todo el deporte adaptado se adapta de acuerdo a las necesidades y a los objetivos de cada una de las personas que lo practican, ¿no? Entonces por eso se vuelve integral e incluyente al 100%. El deporte paralímpico no es incluyente, ¿por qué no es incluyente? Porque hay una serie de factores que te dicen que de acuerdo a la discapacidad que tengas puedes practicar alguna disciplina o algún deporte, por eso no es incluyente, o sea, se puede el deporte paralímpico guardar su selección para que las personas con discapacidad lo practiquen, no, te lo pongo como ejemplo, Perla, yo tenía un nadador y amigo, Dimitri Ríos, al que le mando un saludo, un nadador mío y por ahí también estuvimos con selección nacional, él no tenía estos tres dedos. Ok. Sí, entonces a nivel nacional él tenía una clasificación, pero a nivel internacional no alcanzaba la clasificación, entonces no había una clasificación para que él pudiera nadar a nivel internacional y ahí es donde se convierte en un deporte no inclusivo, como el deporte paralímpico, ¿no? A nivel nacional sí, que era el deporte adaptado, sí, al final de cuentas, y el deporte paralímpico no. Dices tú, bueno, pero sí tiene discapacidad, sí, pero no hay tantas personas con esa discapacidad, esa es la gran diferencia. Te puedo decir que el deporte adaptado siempre ha sido incluyente porque se maneja como una terapia ocupacional, recreativa y terapeuta físicamente. Y el deporte paralímpico, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el deporte paralímpico es 100% competitivo, ya está basado sobre un entrenamiento, sobre unas metas, sobre unas marcas, sobre unos objetivos, y el deporte adaptado es lúdico y recreativo al 100%, ¿sí? Ahí no importa que tengas un nivel de alto rendimiento, sino simple y sencillamente con que tú lo quieras practicar, te divierta y te distraiga, se puede ser incluyente, integral e incluyente al 100%. Esa es la diferencia entre el deporte adaptado y el deporte paralímpico. Bueno, y para las personas que también están ahí en casa escuchándonos y viéndonos, ¿también nos podrías dar un ejemplo de lo que es el deporte adaptado? El deporte adaptado es todas las disciplinas deportivas existentes, ¿sí? Y se convierte adaptado en el momento que el reglamento de la práctica de ese deporte sufre una modificación, se adapta a cada una de las necesidades de las personas, ¿no? Ejemplo, si yo tengo que usar en el deporte de atletismo para personas invidentes, ellos tienen que usar para las carreras pedrestres, tienen que usar una persona que se llama guía, entonces ahí se convierte en deporte adaptado, ¿sí me explico? O para las personas que sufren, que tienen una discapacidad intelectual, que se juega el básquetbol con un balón más chico y eso es adaptado, ¿sí? Por eso es que se llama adaptado el deporte, ¿no? Bueno, pues justamente hablando de esto, del deporte adaptado y todos los otros deportes que hay, pues vamos a ver una cápsula rápido con el doctor desde el comedor de la casa que nos va a hablar acerca del miembro fantasma, vamos a verlo. Hola, el día de hoy estamos en el comedor del bienestar, vamos a hablar de deportistas paralímpicos y también del síndrome del miembro fantasma. El presentar una discapacidad, ya sea, pues sí, física, una discapacidad visual, auditiva, pero sobre todo física, hace que el resto de tus extremidades, por ejemplo, cuando falta una pierna o tienes déficit en función de piernas, pues que solito, con el crecimiento y con el paso del tiempo, hace que el resto de tus miembros sean más fuertes, más capaces y tengan habilidades superiores. Uy, hablar de ese tipo de personas discapacitadas, así totalmente, cuadriplegia, se llama cuadriplegia, este, ese tipo de personas, pues, al estar postrados en cama, recomiendo mucho que tengan un colchón de agua o colchón de aire, para que la presión se distribuya adecuadamente, más que solo en los huesos, en ese apoyo de los huesos, sobre todo de la cadera, es donde más, este, tienen las úlceras por decúbito, o úlceras por presión, se llaman, al final de cuentas, si no te mueves y el hueso está haciendo presión, pues todo el tiempo que esté haciendo presión, se va desgastando la piel, se va lesionando, se va muriendo y se te abre un agujero. También, ese tipo de pacientes, pues, tienen muy frecuentemente estreñimiento, hay que estarles movilizando, no sé, dándole un masaje en la panza para que sus tripas se muevan mejor. El hecho de moverlos, importantísimo, la fisioterapia, sí, 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 hay que estarlos movilizando, incluso con colchones de agua, pues, es muy recomendable, y sí se les dice a los pacientes que están postrados en cama, que estén movilizándolos dos horas de un lado, dos horas de ladito, luego del otro lado, luego boca arriba, tal vez boca abajo, si se puede, sí, sin problema, estarlos movilizando para no tener esa presión en los huesos. Y fisioterapia en músculos, eso es básico, sí, son muchos cuidados los que ocupan este tipo de pacientes discapacitados. Bueno, pues, muy bien, el día de hoy fue este el tema, nos vemos para la siguiente. Bueno, y regresamos, y ahora justamente que estábamos hablando de este tema, me gustaría saber si después de sufrir algún accidente o cualquier cosa que me haga tener una discapacidad, justo al poco tiempo, ¿puedo empezar a practicar un deporte o tengo que esperar? No, claro que sí, puedes empezarlo, el duelo que sufres, cada persona lo sufre de diferente manera, al perder tu salud, al perder un miembro, al perder una condición que ya vienes trabajando durante mucho tiempo, se convierte en un duelo, ¿no? Así como perder a un ser querido, así como perder 20 pesos, así como perder las llaves de tu casa, eso se convierte en un duelo, ¿no? El proceso depende de cada una de las personas, puedes iniciarlo luego o puedes tardar mil años, eso ya depende de ti, te puedo decir que para poder saberlo tienes que enfrentarlo y tienes que estar en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fácil, yo te puedo agarrar y te puedo comentar, pues que yo me integré rápido, pero al final de cuentas, este, 10 años después me di cuenta que yo seguía en estado de depresión, ¿sí? No fue fácil, yo no me daba cuenta que estaba en estado de depresión, te comento, va a ser, por primera vez que lo voy a comentar, yo caía a un alcoholismo fuerte, ¿sí? Y cuando dejé de tomar, me di cuenta del estado de depresión que estaba tan fuerte, ¿sí? Entonces, no es fácil, después de 10 años yo me di cuenta, imagínate, ¿no? El proceso, pues no, no fácil, cuando toda la gente me veía arriba, que no creía que eso estaba pasando por mí, sin embargo, yo vivía durante 10 años en un estado de depresión, este, ¿cómo lo tienes que superar? Pues con apoyo, con ayuda, solo puede ser que lo puedas lograr, pero es más fácil si tú solicitas la ayuda que tú requieres, ¿sí? No la que tú vayas a recibir, no, sino la ayuda que tú requieres, para que yo pueda salir, yo tengo que llegar contigo y te puedo decir qué es lo que necesito y cómo lo necesito. Si me preguntas, es que tú no quieres, échale ganas, eso no es la condición, ¿no? ¿Tú crees que yo no quisiera? Pues sí quisiera, pero no sé cómo. ¿Tú crees que yo no le echo ganas? Claro que le echo ganas, pero me tocó así. Necesito apoyo. Así es, necesito apoyo, y es la que tú tienes que solicitar al final de cuentas. Yo te lo comento, cuando caía la silla de ruedas, llegaba la gente y me ofrecía su ayuda y mi contestación era, no, yo puedo, no necesito que me ayudes, pero yo para demostrar que aún podía, que era fuerte, ¿no? Entonces, lejos de quedar bien y demostrar eso, la gente decía, este amargado, se vaya al carajo, yo no lo vuelvo a ayudar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando te me acercas y me dices, ¿te puedo ayudar? Claro, ¿me puedes ayudar? Oye, pues cárgame el micrófono, ¿no? Porque va a ser más fácil que tú me ayudes cargando el micrófono que a que me quieras cargar y mover mi silla de ruedas como no la puedas tener. Esa es la gran diferencia, el que yo te solicite la ayuda que yo requiero y no la ayuda que tú creas que yo necesito. Muy bien, y así que también yo supongo que como tu historia, hay historias que el deporte también les ha ayudado y los ha motivado a seguir adelante. ¿Tú crees que el deporte sí ayude mucho a, pues, que tus puertas no se te cierren, que no estés triste todo el tiempo y que te den todavía ganas de seguir viviendo y seguir luchando? Claro que sí, yo estoy convencido de eso, que el deporte es parte fundamental de la integración y de la inclusión de la sociedad, sobre todo para las personas con discapacidad. Estoy convencidísimo de eso, conozco muchos casos de eso. Al final de cuentas, yo te puedo platicar de un amigo que tengo en Cortazar, Guanajuato, a Beto Carranco, al que le mando un abrazo. Él estaba en silla de ruedas más de un año y medio por esclerosis múltiple. Llega su mamá, me dice que si le puedo dar rehabilitación, le doy rehabilitación y yo estaba en coordinador, de coordinador de una alberca allá en Cortazar y le ofrezco clases de natación, como una terapia ocupacional. Pero le dije, pero para esto tienes que manejar el agua, como yo la manejo, para darte clases de natación, ¿no? Y créeme que después de tres meses, cuatro meses de estar trabajando con él y, oh, sorpresa, cuando lo veo entrar caminando con dos bordones, imagínate cuál fue mi sorpresa, ¿no? Me llené de envidia, de coraje, de alegría, ¿sí? Pero sobre todo de satisfacción de saber que lo que estaba haciendo le estaba ayudando a él para integrarse, ¿no? Entonces, y eso lo hizo el deporte al final de cuentas, ¿sí? El que él haya dejado la silla de ruedas, el que se haya levantado y ahorita lo ves, sigue caminando, sigue dando clases y era lo que me decía y cada vez que platicamos lo recordamos. Y te acuerdas que tú me decías que nada más me ibas a dar una hora, ahora se mantiene de dar clases de natación, ya parado, ya no caminando y que el esclerosis múltiple se ha detenido al 100%, ¿no? Con él. Muy bien, pues yo también supongo que hay muchísimas historias más, pero ¿qué te parece si ahora me acompañas con la psicóloga que nos va a platicar un poco de cómo afecta el deporte en la psicología? Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto acompañarlos aquí y estar aquí en este espacio de bienestar. Vamos a hablar hoy del deporte y la discapacidad. En primer lugar, hablar de cuando hay una discapacidad, tal vez no se espera o tal vez se tiene de nacimiento, cualquiera que sea el caso, es importante como alternativa hablar del deporte. ¿Por qué? Pues porque el deporte va a ayudar bastante a que te actives, a que tengas una nueva actividad, a que si vas a un grupo en donde va a haber, este, y vas a compartir con un grupo un deporte en particular, tengas el sentido de pertenencia de un nuevo grupo y esto te va a ayudar también como persona y desde el área psicológica. Algo importante es también el tener claro, bueno, cuando se cuenta con una discapacidad, esto puede ser un área de oportunidad, lo vemos con grandes deportistas, que una silla de ruedas no es una limitante y que ganan medallas, mucho más que tal vez otras personas que no contamos con esa discapacidad. Puede ser que se vaya una vida activa que tenía, tal vez en mi trabajo necesitaba de esta parte del cuerpo que ahora ya no tengo, se va esta oportunidad de trabajo que se queda, tal vez nuevas oportunidades de trabajo, se queda también la experiencia, se queda el ser más y volvernos más empáticos, el crecer como personas, entonces estas dos preguntas ayudan bastante en cualquier tipo de duelo y trabajarlo, ¿no? También el hacer deporte va a ayudar bastante a la liberación con endorfinas en nuestro cerebro, esta pues es una maravilla porque va a ayudar a que seamos más felices, a que estemos mejor y esto pues es muy importante, ¿no? Pues recordar que independientemente de si tenemos una situación que nos está rebasando, en este momento y no esperábamos, recordemos que como personas siempre tenemos áreas de oportunidad y crecer desde ahí y salir desde ahí, hacernos resilientes que es crecer a través del dolor. Por el momento es todo y gracias. Bueno, y regresamos después de escuchar lo que dijo nuestra psicóloga, ahora también comentando esto que estaba comentando también la psicóloga, pues personalmente yo sí creo que el deporte es como una terapia tuya, que eres un profesional, ¿qué opinas? Claro, convencidísimo y comprobado científicamente que la actividad deportiva es una terapia ocupacional y no tan solo ocupacional, sino también una terapia de rehabilitación física. Sí está comprobado que si tú haces deporte y tienes tu cuerpo en movimiento, tu cerebro empieza a segregar sustancias que evita la depresión, ¿sí? Y que esto te hace caer en, no sé, en adicciones como el alcoholismo, la drogadicción o los intentos de suicidio, ¿no? Estoy convencidísimo de eso. Te puedo decir que si yo estoy vivo en estos momentos es gracias al deporte, porque lo agarré como una terapia ocupacional y una terapia de rehabilitación y por eso sigo activo al 100%. Bueno, ¿y tú cómo puedes recomendar el deporte a las personas? Porque ya vimos que el deporte sí es para todos y pues todos lo podemos tomar, ya sea por gusto o porque nos querramos desestresar un rato. ¿Tú cómo recomendarías o cómo invitarías a las personas a que sigan practicando deporte? El deporte lo tienes que practicar siempre y cuando con una convicción personal, no por una recomendación, que debes de saber que en el momento que tú estás haciendo deporte, pues tu cuerpo se va a activar, ¿sí? Y haz de cuenta, es como el agua, ¿no? Si el agua que no corre, ¿qué es lo que pasa? Se muece, se echa a perder. Y el cuerpo humano así es, si no lo mantienes en movimiento, se echa a perder el cuerpo. Se deteriora día con día, hora con hora, minuto tras minuto. Entonces, la clave de todo es la convicción para practicar el deporte con el conocimiento debido para la terapia ocupacional que necesitas, ¿no? Sí. O sea, no es así tan fácil o tan sencillo que es llegar a un hospital o a un centro de rehabilitación, sacar a los pacientes y meterlos a hacer deporte para que hagan el deporte paralímpico o el deporte adaptado. No, lo tienes que conocer paso por paso para poder entender cuál es el objetivo primero que estás buscando, ¿sí? A dónde quieres llegar y de qué se trata el deporte adaptado y el deporte paralímpico. Eso es una de las cosas más importantes del deporte. Bueno, y también hay muchísimas personas que no practican un deporte porque no encuentran su deporte. ¿Tú qué consejo darías ahí para que las personas encuentren lo que les gusta? Primero, preguntarse qué es lo que quieren, cómo lo quieren y qué es lo que buscan. ¿Sí? Al final de cuentas, no puedo mandar yo a una persona al agua si a la persona no le gusta el agua, que lo que más le gusta es la tierra. Entonces, pues, no la mando al agua, la mando a correr, la mando al gimnasio, la mando, no sé, a jugar tenis, a jugar ping-pong, algo totalmente diferente que no sea el agua. O a la persona que le gusta el agua y que no le gusta correr, ¿a qué la mando a correr? Ajá. ¿Sí? O a la persona que no le gusta el fútbol y lo mando al fútbol. Aquí lo más importante es que se pregunten qué es lo que quieren, cómo lo quieren y qué es lo que pretende cada uno de ellos, ¿no? Sí, este, te vuelvo a repetir, yo no sabía nadar a los 31 años de edad, ¿sí? Yo no iba al mar porque no tenía orillita, nada más para que te des una idea, ¿no? Pero al saber que el deporte paralímpico dentro de la paranatación me iba a dar, me iba a hacer cumplir el sueño que yo tenía de ser seleccionado nacional, dije, de aquí soy, era lo que yo quería, ¿sí? Ok. El cumplir ese sueño, esa fue mi experiencia dentro del deporte. Ok, y era lo que tú buscabas y por eso te gustó. Claro que sí, y estoy convencidísimo de ello. Y te puedo decir que no tengo ni la mitad de la pasión que tuve por el fútbol dentro de la natación. Sí, o sea, yo el fútbol era lo máximo para mí. En la natación no tuve esa pasión, pero creo que sí, que sí fui una persona comprometida y profesional dentro de lo que hacía. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Y pues antes de que nos vayamos a la pausa, les recuerdo que el tema del día de hoy es el deporte y la discapacidad. Y los vemos ahorita en unos minutitos para seguir hablando de este tema. Bueno, y regresamos. Recuerden que estamos hablando del deporte y la discapacidad. Y pues aquí nos encontramos discutiendo un poco más del tema. Que también me gustaría que me platicaras acerca de, pues, lo que comentábamos. Muchas personas en verdad no se animan a tomar algún deporte porque ya dijimos no encuentran su deporte. Pero también porque piensan que es algo muy complicado. Cuando comenzaste a ser deportista de tiempo completo, tuviste también que cambiar tu estilo de vida en cuanto a dietas, hacer más ejercicio, entrenar más o algo por el estilo. Claro que sí. Una de las cosas que empecé a dejar yo fueron precisamente el problema que tenía de alcoholismo. Dejé del alcohol, dejé de desvelarme porque los entrenamientos eran fuertes, eran pesados. Entonces ya no era lo mismo. El cambio de mi dieta totalmente. Obviamente, tú sabes que el 90% de las personas no tenemos una dieta adecuada. Y me atrevo a decir un porcentaje muy alto porque creo que así es. Y empiezas a cambiar tu ritmo de vida y tu forma de alimentarte debido a que si eres un atleta de alto rendimiento, eso lo tienes que complementar. Se tiene que hacer una estrategia multidisciplinaria para poder llegar a donde estás. O sea, no es de querer, no es de echarle ganas, ni mucho menos. No, es complementario al 100% tanto científicamente como dentro de la nutrición y de la cuestión psicológica. Eso es importantísimo. ¿Me costó mucho trabajo? Claro que me costó mucho trabajo. Yo era una persona muy rebelde para seguir las indicaciones al respecto. Pero poco a poco se fueron dando las cosas y gracias a eso obtuve los resultados que pasamos por ahí. ¿Qué es lo más difícil de tomar este nuevo estilo de vida de deportista? La convicción que lo tengas que hacer. Eso es lo más difícil definitivamente. ¿Por qué? Porque si le empiezas a echar la culpa a todo el mundo, a tu crecimiento, a tu formación, entonces eso todo el mundo lo hace. Se convierte en un, disculpa la expresión, pero en un choro mareador. No te haces responsable de tus actos. Eso es lo más difícil. Cuando ya determinas y decides tomar ese ritmo de vida, sabes que se acaba todo el mundo fuera de lo que es el alto rendimiento al final de cuentas. Dejas de visitar amigos, dejas de ir a fiestas, dejas de convivir con familia. Yo recuerdo que habían fiestas que yo no estaba, bodas que no estaba, primeras comuniones. O sea, todo eso yo prácticamente lo dejaba de lado. Pero valía la pena al final de cuentas. Eso es lo más difícil, estar convencido de que tomar esa decisión te va a llevar a tener los resultados que estás buscando. Sí, y como ya lo comentaste, pues la verdad es que la mayoría de las personas no tenemos una dieta adecuada, ni tenemos el tiempo que debemos hacer ejercicio adecuadamente para que nuestro cuerpo siga funcionando bien. También, ¿tú qué le comentarías a esas personas que ahorita ya se quieren animar a hacer un cambio, pero han tenido pues un muy mal estilo de vida previamente? Sí, definitivamente que empiecen, que eso es lo más difícil, y que se acerquen a la gente que sabe del tema y que conoce, ¿no? Yo te lo comento, a mí me preguntan, oye, ¿qué tipo de dieta tengo que llevar? No soy capaz yo de decir qué tipo de dieta. Lo canalizo con el especialista de la materia, con la persona que le va a decir y que le va a indicar lo que en realidad puede comer, ¿no? O sea, yo te lo pongo como ejemplo, ¿no? A lo mejor es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero así es. El tipo de sillas que nosotros manejamos, que es una silla activa, ¿sí? Te toman medidas, te preguntan cuál es tu tipo de lesión, cuántos años tienes, dónde estás, a qué te dedicas, y sobre eso te personalizan la silla. O sea, no es de llegar al local donde tienen la silla y decir, ah, esa me gusta, me subo y ya. No, te toman una medida y te la personalizan, ¿no? Es exactamente igual con la dieta. Te tienen que adaptar la dieta y personalizar para de acuerdo a lo que tú necesitas y cómo lo necesitas. Si yo me pongo a dar consejos sobre la dieta, creo que todo lo que te estoy diciendo no estaría, no sería congruente, ¿no? Yo no soy el especialista de la nutrición, yo soy el especialista de la natación. Entonces, yo te pongo ejercicios de natación y te digo, ok, ¿quieres bajar de peso? Ve con un control alimenticio, ya sea con un nutriólogo, un dietista o con la persona que sabe qué es la ingesta de calorías que debes de tener y qué es lo que tienes, cómo te tienes que alimentar. Esa es la clave de todo, pero vuelvo a repetirte, importantísimo estar convencido de lo que quieres y cómo lo quieres, ¿no? No puedes querer bajar de peso, pero no quieres dejar de comer o no quieres hacer ejercicio, o sea, esa es la diferencia. Las cosas no pasan de maravilla. Así es, imagínate en el alto rendimiento. En el alto rendimiento no es si quieres, es que lo tienes que hacer a fuerzas. Por eso se llama alto rendimiento. Muy bien, pues ahorita justamente comenzamos a hablar de estos expertos de la salud como los nutriólogos, los doctores, así que, ¿qué les parece que vamos con el nutriólogo a la cocina para ver cómo reacciona él a algunas dietas de deportistas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy nutriólogo y en esta ocasión vamos a reaccionar a TikToks de deportistas. Ok, bueno, aquí podemos ver la dieta de Cristiano Ronaldo. Podemos observar que es rica en proteína, que no hay prácticamente nada de alimentos ultraprocesados, lo cual, pues, resulta ideal para un deportista de alto rendimiento. Como podemos observar ahí, en el desayuno había jamón, no es el jamón que nosotros conocemos y que compramos en la tienda, pues, lógicamente es un jamón diferente y que no ha pasado por algún proceso de industrialización como el que nosotros consumimos. Esta alimentación es 100% personalizada, entonces no tratemos de imitarla. Si nosotros queremos rendir en nuestro deporte, pues, vayamos con un nutriólogo especialista en el tema. Ok, bueno, como mencioné en el TikTok anterior, pues, esta es una dieta 100% personalizada. También dentro del físico-constructivismo hay varias etapas. Hay una etapa en la que podemos estar ganando masa muscular, otra etapa en la que podemos estar perdiendo grasa, o la etapa que sería como que en la peak week o la última semana antes de la competencia. Entonces, no tenemos el contexto de en qué etapa ese tipo de plan de alimentación que está siguiendo, en la que la está haciendo, y el tratar de imitarla, pues, no nos dará quizá los resultados que nosotros estamos esperando. Y pasamos al último. Ok, aquí podemos observar el desayuno de un equipo para después de entrenar. También menciona que el objetivo, pues, es reponer las reservas de glucógeno, lo cual, pues, yo lo veo muy bien, ya que el jugo de fruta, el tipo de carbohidratos que está utilizando y la combinación que tiene con proteína promoverá esta reposición de glucógeno, que es la principal fuente de energía de estos deportistas. Que el nutriólogo que está manejando ese tipo de alimentos para el equipo, pues, probablemente los va a recuperar de una forma adecuada. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bueno, y regresamos, pero hay que recordar que el tema del día de hoy es el deporte y la discapacidad. Así que hablando de este tema, me gustaría comentar un poco acerca de cuál es el tecnicismo correcto para hablar de una persona con discapacidad, ya que, pues, las personas en sí se inventan tantos nombres o dicen de tantas formas que a veces puede ser confuso. Sí, mira, no tan solo en el ámbito de la discapacidad nos da miedo nombrar las cosas por su nombre, sino a veces al ser humano le da miedo hablar como las cosas son y por eso a veces nos causa confusión, ¿no? Yo te puedo agarrar y te puedo comentar que el tecnicismo para una persona con discapacidad es persona con discapacidad. Así es, definitivamente. Hay gente que dice, es que es una persona con capacidades diferentes. No, al final de cuentas tú eres una persona con capacidades diferentes, como lo es Toño, como lo es tu hermano, como lo es tu mamá. Todo mundo tenemos capacidades diferentes. Para mí, mi capacidad es nadar. A lo mejor tú no sabes nadar y tú no tienes esa capacidad. Entonces, tu capacidad diferente es que no sabes nadar y es por eso. A veces la gente dice, ¿qué si los angelitos? ¿Qué si los pobrecitos? ¿Qué si los minusválidos? ¿Qué si los paralíticos? Que hay muchas formas de llamarlos. Pero al final de cuentas sufras una discapacidad neuronal, motora, auditiva, visual, o de talla baja, al final de cuentas eres una persona con discapacidad. Así es el término, con discapacidad. Discapacidad no significa que tengas, que valgas menos, sino es la disminución de la capacidad. Yo soy una persona con discapacidad motora. ¿Por qué? Porque no puedo caminar. Entonces, mi capacidad para poder caminar no es la misma que la tuya. A lo mejor, si me desplazo, voy y vengo como tú, pero no de la misma forma como tú lo haces. Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre, así como yo tengo un nombre con un apellido, como tú tienes un nombre y un apellido, así deben de ser las cosas. A veces al ser humano nos da miedo llamar las cosas como tal. Yo te puedo decir que gracias a pensar de esa manera, yo no creo en la discriminación. la gente que se aleja de mí, la gente que no se acerca a mí, la gente que no me da la oportunidad es por el miedo que tiene o que siente de no saber cómo tratarme o de no saber cómo voy a reaccionar. Eso es lo que yo creo, definitivamente. Porque te puedo decir que mi jornada de trabajo empieza a las seis de la mañana y termina a las nueve y media de la noche, y no pongo ningún pero de ir a trabajar, sean sábados, domingos, días festivos, sea mi cumpleaños, sea cuando sea. Entonces, desde ahí no creo en la discapacidad, digo, en la discriminación. Si yo creyera en la discriminación, me dirías, oye, ¿vas a ir a trabajar a las seis de la mañana? No, es que yo me levanto a las ocho. Oye, ¿vas a ir a trabajar el domingo? No, es que yo los domingos no trabajo. Es que mañana es mi cumpleaños y por eso no voy. Entonces, gracias a la forma de pensar, de llamar las cosas a su nombre, te puedo decir que yo no creo en la discriminación. Que sí existe, sí, definitivamente. Pero no le doy yo fuerza al tecnicismo de esa palabra, esa importancia. Muy bien, pues ya hablando de este tema, que ya lo dejamos muy claro, me gustaría que nos fuéramos con la jurista. Ella nos va a explicar un poco acerca de todos los deportistas y qué partes de su cuerpo ellos pueden asegurar. Vamos a verlo. El día de hoy hablaremos de uno de los temas, bueno, de una de las actividades más importantes y que considero que toda persona deberíamos de realizar y que México no se ha caracterizado del todo por ello, es decir, el deporte. Voy a enfocarlo un poco al tema jurídico, en relación en particular con el contrato de seguro, sin embargo, bueno, primero voy a enfocar. El deporte es una actividad, insisto, que nos trae salud. Depende de la actividad que realicemos, la persona que lo realice, muchas veces hasta por lucro lo podemos hacer, muchas veces, insisto, necesariamente lo tenemos que hacer por salud. El contrato de seguro es uno de los contratos que los juristas le han llamado, que es el contrato de más de buena fe que existe, de buena fe, así le llaman. Es un contrato de buena fe. Dentro de las características del contrato es esta. Entonces, hay personas que creo que han hasta exagerado de este contrato, claro, pues mientras se puedan asegurar, se han asegurado las piernas o parte del cuerpo, creo que algunas personas hasta los dientes se aseguran porque traen algunas piezas de oro y cuestiones de esta índole, el cabello, les vuelvo a repetir, los deportistas, bueno, con mayor razón, se aseguran las partes del cuerpo con las que realizan esta actividad. Entonces, si bien es cierto, los contratos siempre son libres, mientras tengan los elementos esenciales del contrato y los elementos de validez, también lo es que hay que cuidar lo que se quiere asegurar. Que si, les vuelvo a repetir, que si bien es cierto, las aseguradoras lo permiten que el objeto del contrato sea cualquier parte del cuerpo, pues adelante. Que ha de tener unas características muy peculiares en relación a otros contratos, o sea, a otro contrato de seguro también. Preferiría que contrataran un contrato para gastos médicos mayores, para su salud, es más, ahora con tanta situación que tenemos, hasta su casa tal vez, y pues no una parte del cuerpo. Pero bueno, lo que sí yo les quiero recomendar es que cuando hagan deporte, chequen qué situación se puede presentar y si fuera el caso, entonces contratar el seguro, que sí, la verdad, les vuelvo a repetir, es un contrato de buena fe, dependiendo de la aseguradora que contraten, porque finalmente se pueden enfrentar a este problema de cobrar. Muchas gracias. Bueno, y ya que escuchamos a la jurista, me surgió la duda si esto se lo recomendarán a todos los deportistas. ¿Alguna vez, cuando estuviste en tu pico más alto de ser deportista, te ofrecieron asegurar alguna parte de tu cuerpo? No, fíjate que yo no tuve esa oportunidad, porque ahorita apenas esta situación está tomando más auge, ¿no? Pero en su momento no había esa oportunidad por parte de las aseguradoras de decirte, te puedo asegurar. El tema era más reservado al respecto. Muy bien. Pues ha llegado el momento en el que nos pases tus redes sociales, nos digas dónde te podemos contactar, dónde te podemos llamar, ¿ver algo de ti en redes sociales? Mira, yo no tengo redes sociales, no manejo más que el WhatsApp, pero yo estoy dando clases en la alberca municipal Iliana Ibañez, que se encuentra en la Deportiva Estatal, en Avenida México, Japón sin número, frente en la ciudad industrial. Sí, ahí me dieron la oportunidad de estar trabajando ahorita en estos momentos. Ahí fue donde creamos la escuela de formación acuática Cuen, que nos ha dado resultados hasta ahorita. Damos clases a gente convencional, a gente con discapacidad, y un poquito de terapia ocupacional para las personas que lo necesitan, ya sea tercera edad o personas que se encuentran dentro de un estado de depresión. Por ahí estamos trabajando, y créeme que eso era uno de los sueños que yo tenía, formar la escuela y que ahora lo estamos llevando a cabo al 100%. Te puedo decir que mi WhatsApp es el 461-115-7297, o en las instalaciones de la alberca municipal Liliana Ibáñez. Por ahí me encuentran. Muy bien, me da mucho gusto que pudiste haber puesto tu escuela de natación. Y ahora también me gustaría ir a ver la frase del día de hoy. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Raúl Alejandro Cuevas Molina Bueno Raúl, ya como la parte final de este programa, me gustaría que me contaras un poco acerca de qué significado le das a esta frase que ya nos comentaste hace un ratito. Definitivamente es algo muy importante en mi vida. Yo siempre soñé y siempre tuve en mente ser seleccionado nacional, y afortunadamente lo hice. Esa parte me tocaba, y aunque me quitaron por la parte de la salud, pero afortunadamente llegué a hacer lo que quería hacer. Definitivamente. Y eso me marca, todo el tiempo me marca esa parte. Cuando las cosas son para ti, van a llegar. De una forma o de otra, pero tienen que llegar. Y cuando no, aunque te pongas, yo te puedo comentar, yo soñé en algún tiempo ser médico, ser traumatólogo, precisamente, y nunca lo platiqué con mi hija y nunca se lo comenté. Y ahorita en estos momentos que mi hija es médico cirujano y que esté estudiando la especialidad en geriatría, ahí es donde entra esa frase donde, que aunque yo me hubiera puesto dentro de la situación de ser médico, no lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fue un sueño tan importante, pero te puedo decir que esa frase ahorita me tiene feliz, me tiene contento, me tiene pleno de haber logrado lo que yo quise, porque así fue como se tenía el destino para mí. O sea, no le debo nada a la vida. Estamos en paz la vida y yo, gracias a todo lo que he hecho, a todo lo que he logrado, a ver a mi hija realizada, a ver a mi familia contenta por lo que soy en estos momentos, por todo lo que he logrado, y sobre todo a toda la gente que me ha apoyado, que confió en mí y que ha estado siempre atrás de mí, al cual no tengo cómo agradecerle, no tengo con qué pagarle, sí, pero creo que el compromiso que hice de transmitir todo el conocimiento que adquiría dentro de lo que era mi trayectoria deportiva, lo estoy haciendo en estos momentos. Muy bien, pues me da muchísimo gusto que hayas cumplido tus metas y tus sueños, pero también me da más gusto que nos hayas acompañado aquí el día de hoy, y pues ya lamentablemente es momento de despedir este programa, te agradecemos, hayas estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que no sea la última vez. Claro que no. Recuerden que nos vemos la próxima semana y hoy estuvimos hablando del deporte y la discapacidad. ¡Nos vemos!